Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, on my right, Jack O'Brien and Lucy Fox. And on my left, David Walsh and Chloe Lebray. Jack O'Brien and Lucy Fox. Jack O'Brien and Sir David Walsh. Lebray. James Fox. James Fox. He said, to the driver, one bluff. He said, to the driver, one bluff. 3 pocos 2 y 4 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡1, 12, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 14, 2 14, 2 15, 2 15, 2 4 7 7 3 15 4 3, 4 7, 7, 4, 6 feet 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 9, 10 9, 10 14 15 La jubile de la posición en la posición en la posición de la posición en el 2020. Gracias. Gracias. ¿Vale? Medic. Poder. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! 2, 1. 3, 2. Super, super, 1, 3. Super, super, 4, 1. 5, 1. Come on. Super, super, 2, 5. Come on. Super, super, 6, 2. Service over. 3, 6. Super, super, 3. Super, super, 3. Service over, 7, 3. Yes. 8, 3. Jack, you have the privilege of calling your lines. Allow your records to have the privilege of calling theirs. Save, stop. Super, super, 4, 8. Come on. Come on. Stop. 5, 2, 3. 5, 2, 3. 5, 3. 5, 3. 5, 4, 4, 5. 6, 2. 5, 4, 5, 3. 5, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10, 10. 5, 6, 7, . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 7, 7, 7, 8, 8, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 14, 12, 4 10 13, 14 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 18 19 20 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 22 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20, last point, 16 17, 20 17, 20 4 7, 6, 7, 8 7, 8 8 8 9 10 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.